La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Todas son hechas nuevas, por eso no, yo no quiero seguir y curar Escuche mi hermano, aunque el diablo me traiga miles de tentaciones Yo no voy a dejarme, dejarme a rastrear ¿Qué tal si se une conmigo, dice? Porque yo he de pagarle mal, alguien me hizo tanto bien Mi Señor, ayúdame a hacerte bien Y porque yo vine a pagarle mal, alguien me hizo tanto bien Y Jesús, ayúdame a hacerte bien Y por el resto de nuestra vida, vamos a hacerle fiestas Antes de conocerte, yo muchas cosas hacía Pero ahora no, no quiero seguir y curar Y ahora no vivo yo, más Cristo vive en mí Por eso no, yo no quiero seguir y curar Y por el que yo vine a pagarle mal, alguien me hizo tanto bien Con mi Señor, ayúdame a hacerte bien Y por el que yo vine a pagarle mal, alguien me hizo tanto bien Con mi Jesús, ayúdame a hacerte bien Y así le alabamos al Señor, con todo nuestro corazón Y únete con nosotros ahí en casita Y alábale al Padre con toda libertad Y con saborcito, con este mampito Le cantamos al bar Sabor inconfundible Y orquesta bendición Y por el que yo vine a pagarle mal, alguien me hizo tanto bien Con mi Señor, ayúdame a hacerte bien Y enviamos un saludito a todos los hermanos y amigos Que los están viendo ya en esta traducción del vídeo ¡Uff!